Mi primera vida presenta Los Jueces Después de la muerte de Josué, cada tribu de Israel se estableció en su propio territorio. Dios le encomendó una importante misión a las tribus, expulsar a los cananeos que aún permanecían allí. Dios no quería que los israelitas convivieran con los cananeos, porque su cultura era moralmente corrupta, adoraban dioses falsos y hacían sacrificios de niños en honor a sus dioses. Algunos de los dioses que adoraban eran llamado Baal y Asera. Dios tenía la intención de que los israelitas fueran un pueblo santo, con una identidad y un propósito único, pero conviviendo junto a los cananeos existía el riesgo de que los israelitas se vieran influenciados por estas prácticas y se apartaran de Dios. Los cananeos estaban decididos a permanecer en esas tierras. ¡Salgan de nuestro territorio! No. ¡Qué rebeldes! Bueno, ya lo intentamos. Algunas tribus, en vez de expulsarlos, empezaron a convivir con los cananeos, haciendo pactos y alianzas con ellos. Otras tribus, por su parte, tuvieron temor de poderoso ejército cananeo y no se atrevieron a enfrentarlos. De esta manera, los israelitas comenzaron a vivir en medio de los cananeos, desobedeciendo plenamente las instrucciones de Dios. Cerca de Gigal, el ángel del Señor desapareció entre los israelitas. ¡Dios mío! Y dijo, Yo los saqué de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Les había dicho que nunca quebrantaré mi pacto con ustedes, y les advertí que no hagan ningún acuerdo ni alianza con la gente de esta tierra, sino que derribaran sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Perdónanos, Señor. Nos hemos desviado de tus caminos y te hemos ofendido. ¡Ten piedad de nosotros! Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a los cananeos. Ellos les harán la vida imposible, y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les dijo esto, todo el pueblo empezó a llorar a gritos. Por eso, aquel lugar fue llamado Boquín, que quiere decir, lugar de llanto. Allí ofrecieron sacrificios al Señor. Las naciones que Dios dejó a salvo para poner a prueba a los israelitas fueron los filisteos, cananeos, los desidón y hebeos. Los israelitas vivían entre amorreos, hititas, ferreseos, jabuseos y hebeos. Dios dejó estas naciones como un desafío para los israelitas con el propósito de probar su fidelidad y obediencia al permitirles que permanecieran en la tierra prometida. Ya ha pasado mucho tiempo. La generación que acompañaba a Josué murió. Y surgió otra generación que no conocía a Dios ni sabía de las obras que él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende a Dios. Adoraron las imágenes de Baal y a Zera. Al convivir con los cananeos, empezaron a ver como algo normal adorar a los dioses falsos de los cananeos. Esto enfureció al señor, a tal grado que permitió que los israelitas cayeran bajo la opresión y dominio del rey de Mesopotamia. Los israelitas fueron obligados a servirle como esclavos durante ocho años. Desesperados, finalmente clamaron a Dios en busca de ayuda. Dios escuchó su clamor e hizo que surgiera un libertador. Este era Otoniel, el mismo que se casó con la hija de Caleb. El espíritu de Dios vino sobre él y así Otoniel se convirtió en el primer juez de Israel y salió a la guerra. Los nuevos líderes, en aquel entonces, eran llamados jueces. No jueces de una corte que toman decisiones legales, sino eran líderes regionales y gobernantes de Israel, escogidos y llenos del espíritu de Dios. ¡Hey! Acabas de tapar la escena más épica del video. ¡Ay, lo siento, perdón, perdón! Dios le entregó en sus manos al rey de Mesopotamia. Y los israelitas tuvieron paz por 40 años, hasta que Otoniel murió. ¡Ah! Bla, 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 oh! Y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Los israelitas cayeron bajo la opresión y dominio del rey de Moab y tuvieron que servirle como esclavos durante 18 años. Desesperados, finalmente clamaron a Dios en busca de ayuda y liberación. Dios escuchó su clamor e hizo que surgiera otro libertador Este era Ahod, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo Por medio de él, los israelitas enviaron un regalo a Eglón, rey de Moab Ahod había hecho un puñal de doble filo, el cual escondió en su muslo derecho debajo de su ropa Le presentó el regalo al rey, que era muy gordo, y le dijo Majestad, tengo un mensaje secreto para usted Silencio, ordenó el rey Y todos sus servidores se retiraron de allí Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba solo en la habitación Y le dijo, tengo un mensaje de Dios para usted Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda Sacó el puñal que llevaba en el muslo, y le dijo El mensaje es que mereces morir Y se lo clavó el rey en el vientre Ahod no le sacó el puñal, ya que éste quedó totalmente cubierta por la gordura del rey Luego trancó la puerta de la habitación y escapó por la ventana Cuando llegaron los sirvientes del rey, al ver la puerta de la habitación que estaba trancada Dijeron Tal vez está haciendo sus necesidades Luego Ahod tocó la trompeta Y los israelitas descendieron de la montaña Síganme, les ordenó Porque Dios ha entregado en mano de ustedes a sus enemigos moabitas Y así atacaron y derrotaron a los moabitas Aquel día, moab quedó sometida a Israel Y el país tuvo paz durante 80 años Hasta que murió Ahod Y los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios El pueblo de Israel, en ese momento, era como un círculo que siempre volvía a lo mismo Cuando ellos se olvidaban del Señor y adoraban a dioses paganos Dios los castigaba y permitía que otras naciones los oprimieran Cuando el pueblo se arrepentía de su pecado y clamaba a Dios Este mandaba a un juez para liberar al pueblo de la opresión Y al volverse a Dios, el pueblo disfrutaba de un tiempo de paz y de prosperidad Hasta que volvían a pecar ¿Ya se murió el juez? Oh Primera Biblia, haz que se suscriban los que nos ven Que comenten y dejen sus likes Sí, que compartan este contenido y que nos sigan en nuestras redes sociales Amén ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Son los comentarios de mi club de fans Por si no lo sabías, yo soy el mejor personaje, jaja Claro que no, no eres tú ¿Cómo que no? El mejor personaje no eres tú Mira, ahí viene Es ella ¿Quién? ¿Ella? Ella solo sabe decir, Dios mío Ella no puede hablar, ni siquiera hay voz de mujer para que ella hable Claro que puedo hablar Esta vez mandaré yo los saludos Pero, pero, pero Recuerda, si quieres un saludo en el próximo video, síguenos y comenta en las últimas publicaciones de nuestras redes Instagram, Facebook y Youtube Saludos a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a Por esto y mucho más ¡Muchas gracias por tu apoyo!